Muy bien amigos, así que en esta oportunidad les voy a grabar un poco sobre el caserío de Nimchak, ahí dice, aquí está la entrada, pues por acá está cerca del campo de la sanzuela y aquí está la entrada del caserío de Nimchak, pues así que hoy vamos a conocer un nuevo lugar del caserío de Nimchak de nuestro pueblo de Joyabaj, así que amigos los invito a que nos acompañen a dar un recorrido por el caserío de Nimchak. Miren, pues si no estoy mal, creo que esto ya es parte de bello lugar de Nimchak, pues es la primera vez que vengo a visitar este bello lugar. Miren nada más qué bonito se mira, por allá pasa el río. Muy bien, pues vamos a seguir nuestro camino hasta llegar en el centro de Nimchak. En breves minutos les estaré grabando de nuevo. Muy bien amigos, pues por acá seguimos en el bello lugar de Nimchak. Miren, pero que acaso no tiene bonitos diseños. Por acá están construyendo otra casa más. Bueno, pues por acá vamos caminando un poco para conocer los bellos lugares. Cuidado, pero por acá me acompaña Janely. Venite mija, viene carro. Ahí les voy a grabar otro poquito más. Vamos a seguir... Nuestro camino. ¿Jani? Hola. ¿Saludos? ¿Algún saludo? ¿Para qué? No, ¿no quieres mandar algún saludo? Janely, mírame. ¿No quieres mandar algún saludo? No. Ella no está de amor de mandar saludo ahorita. Muy bien amigos, pues miren nada más. Ya llegamos por acá en el centro de Nimchak. Miren qué bonito se mira. Es todo plano. Bueno, distancia... O sea, hoy abajo queda como... 45 minutos o una hora exactamente. Miren, estas ofrejas. Qué bonito. Qué bonito. Aquí vamos caminando. Este es el centro nada más. En sus alrededores hay más casos. A mí me gusta mucho conocer los lugares. Bueno, como les decía, ¿verdad? Es la primera vez que vengo a visitar este lugar. Nunca había llegado por acá. Pues la verdad es bien bonito este lugar. Ahí está la iglesia evangélico. Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. La iglesia católica. No sé por dónde estará. Ahí está el campo. Ahí está el campo. Ahí está el campo. Ahí está el campo. Aquí está el campo. Aquí está el campo. Dice precaución sana escolar Muy bien, pues por acá está la escuela Muy bien Ahí está la escuela Este es el centro de nincha Sí queda un poco retirado Dejo y abajo Ahí está el salón Aquí está la escuela Aquí está la pancha Voy a entrar hasta el fondo donde está la escuela Vamos a ver cómo está la escuela por acá Wow, es bien grande Miren nada más Miren, ahí está la escuela Ahí está el baño Y otra escuela Ahí está el salón Por acá tenemos otra escuela Sinceramente está bien bonito Aquí está el jardín Así que amigos, si alguien no conoce dónde queda nincha Pues ahora sí Queda cerca En la estanzuela Es bien grande el salón Imagínense Este es nada más Este es el centro Me imagino en sus alrededores de nincha Hay más Hay más casas Muy bien Saludos para todos a nuestros amigos Que les gusta aventurar Les gusta conocer Conocer lugares En este canal se trata de muchas cosas No solo se trata de ayuda Ni de conocer lugares Ni Se trata de todo Pues nosotros también podemos Hacer transmisión en vivo También cualquier cumpleaños Sorpresa En todo tipo de trabajo Hacemos en este canal Bendiciones para todos Nos vemos hasta el próximo video Y muchas bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!